Si hay un deporte que a mí me ha hecho facturar es la NHL, nuestro capitán América, Carlos Luis Yardinela, siempre nos da unos datos bien acertados, yo no sé qué están haciendo estos señores ahí. Jugando hockey, hockey sobre hielo. Vamos con los datos porque estamos en los play-offs y esto sigue, bueno, con la emoción a todo Daria, el señor Carlos Luis Yardinela nos tiene los datos para este fin de semana. Dale, Cati. Fanáticos del deporte, un gusto estar de nuevo con ustedes a través de la pantalla del canal de los especialistas en deporte Meridiano Televisión y a través del canal YouTube de meridianovet.net, la plataforma deportiva que te ofrece los mejores logos, las mejores cuotas, variedad de alternativas para ganar y para disfrutar en grande de los deportes, buscando la manera de duplicar tu dinero, buscando la manera de conseguir provecho a esa pasión que llevamos por dentro. Vamos ya a iniciar con la tanda de pronósticos. Muchas gracias a los muchachos ahí en el estudio, a Tiffany, a Oliver, a Luis y a todo ese equipo de profesionales que hacen de Meridiano Bet, un programa que día a día va creciendo y se ve incrementando la fanaticada porque la gente ha aprendido a escuchar y a sacarle provecho a toda esa información que con gusto le damos semana a semana. Los juegos de la NHL, el emocionante hockey sobre hielo que está en una etapa crucial, una etapa determinante, en donde ya se vienen cerrando los equipos, donde ya estamos viendo las finales de conferencias, donde los líderes que han destacado durante la temporada comienzan a enfrentarse para definir, para llegar a lo que es la hora de la verdad. Y el sábado, mayo 25, vamos a tener un importante juego donde los Edmonton Oilers, los aceiteros, visitan a las estrellas en Dallas. Este partido está parejo, parejo. Edmonton Oilers versus las estrellas de Dallas. Yo pienso por lo que ha mostrado Stuart Sinker con los Edmonton, por esa coordinación ofensiva y lo que históricamente nos ha mostrado esta defensa también de los Edmonton Oilers y la manera en que han sabido acoplarse, como ya lo dijimos, a la parte ofensiva, creo que les dan una ventaja, a pesar de que estén visitando. Nosotros vamos a recomendarles que usted juegue Edmonton Oilers a 3-way. Recuerden que en meridianovet.net puede jugar el hockey a 3-way o a 2-way. ¿Qué quiere decir eso? 3-way quiere decir 3 vías. Es decir, que usted en su apuesta va a considerar que su equipo gane, que su equipo pierda o que haya un empate. Es decir, 3 posibles resultados. Pero si usted juega a 2-way, usted incluye en su apuesta el tiempo extra después de un empate, el tiempo extra reglamentario que hay en el hockey luego de un empate y solo el resultado final es el que afecta a su apuesta. En este caso, nosotros vamos a recomendar Edmonton Oilers a 3-ways porque siempre que jugamos a 3-way tenemos un mejor logro y la idea es sacarle provecho y sacarle beneficio a las ventajas que nos ofrece Meridianovet. Así que el sábado vamos con Edmonton Oilers como visitante y el domingo se enfrentarán los New York Rangers contra las Panteras de Florida. Qué emocionante va a estar este encuentro con Igor Cherkesten como principal anotador por parte de los Rangers y Sergey Brobowski que ha sido una pieza clave en la escalada de las Panteras. En este caso, vamos a jugar los locales. Panteras de Florida, pienso que pueden detener ese gran avance que ha tenido New York Rangers, muy mejoradas las Panteras en los últimos encuentros. A pesar de que han estado buenos, han venido increyendo en estos últimos encuentros. Así que voy con Florida Panthers en el juego del domingo. Vamos a jugarlo a 3-way Florida Panthers en el juego del domingo. Repasando, el sábado vamos con Edmonton Oilers y el domingo con las Panteras de Florida. Vamos a una pausa y continuamos con más de Meridiano Bell.